Agocha.info 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 Sí, valientes. Agocha.info La semana pasada anunciábamos el ataque que el gobierno de Navarra llevó a cabo contra el Gasteche Maravillas y especialmente la violencia y represión contra todas aquellas personas que se atrevieron a decir basta y mostrar su solidaridad con el alto espacio. Decenas de cargas policiales y más de 100 heridas fueron el balance de esa brutal militarización a la que sometieron nuestro barrio durante días. Parece ser que es un modelo de su agrado porque lo vuelven a repetir con vehemencia. A pesar de ello no hay nada más tierno que la solidaridad que brota de nuestros corazones y por mucha depresión y violencia con la que pretendan frenarnos nuestro espíritu de rebeldía es muchísimo más fuerte. Desde aquí gracias a todas aquellas que pusisteis vuestros cuerpos para defender lo que es de todas. Es por eso que ponemos en cuestión no solo el resultado del informe elaborado por técnicos del gobierno de Navarra sino también los métodos empleados para su elaboración ya que estos contravienen varios de los procedimientos a seguir como por ejemplo levantar y destrozar los suelos con ensañamiento en lugar de realizar catas. Denunciamos firmemente que el objetivo del gobierno de Navarra ha sido desalocarnos y destruir físicamente el edificio con la intención de imposibilitar el desarrollo del proyecto de Maravillas. Ayer diversas vecinas y colectivos del movimiento popular reabrimos el espacio con la intención de volverla a llenar de actividades y volver a recobrar la normalidad y el sentido que da carácter a este proyecto que no es otro que posibilitar la transformación del modelo de barrio que nos quieren imponer. Después de realizar una manifestación secundada por miles de personas las puertas del Palacio Márquez de Rosalejo se abrían de nuevo de par en par. Gracias a la firmeza en los objetivos y a la tenacidad en la lucha logramos devolver a manos colectivas lo que días antes habían privatizado a golpe de chapa y hormigón armado. A pesar de ello hoy nos hemos levantado con una triste noticia. Una vez más el gobierno de Navarra ha optado por la vía represiva para dar cauce a las demandas de espacios autogestionados militarizando de nuevo el casco viejo con decenas de policías de todos los colores produciéndose varias cargas, diversos heridos y que sepamos una persona detenida. Estamos más que hartas que el nombre del cambio se nos apalee estamos más que hartas que las justas reivindicaciones del barrio del casco viejo sean reprimidas a golpes de porra estamos hartísimas de tener que aguantar vía sí y vía también el cinismo con el que la clase política descansa en sus poltronas parlamentarias mientras la juventud nos hundimos en la miseria de la precariedad y la explotación. ¡Ya basta! Habéis cruzado todas las líneas rojas nos tendréis enfrente y no tengáis ninguna duda que más temprano que tarde este barrio conseguirá un más teche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!